Muy pero muy buenos días estimadas y estimados, de que te vengo a hablar en este video sobre anclajes químicos o fijaciones químicas que es un tema que nunca hemos tocado en nuestro canal de youtube y me pareció muy importante poder mostrarlo a gente que no lo conoce ¿Qué es un anclaje químico? Es esto básicamente que tiene dos componentes adentro, endurece extremadamente zarpado y hay distintas variantes, por eso queda hasta el final del video que vas a ver las distintas opciones que tenés en este tipo de anclajes y la idea de hacer este video partió en su momento del video que hicimos sobre tarugos para ladrillo hueco Hicimos, mostramos cómo trabaja un tarugo, entre paréntesis, tarugo es lo mismo que taco, taquetechazo, tacofisher según el país donde nos mires tienen esos nombres, cerramos paréntesis Señor director, vamos a hacer una presentación, muéstrame en ese video cómo trabajaba el tarugo para ladrillo hueco que dicho sea de paso, el tarugo para ladrillo hueco te sirve también para ladrillo común porque si estás en ladrillo común se expande así, se infla y si estás en un ladrillo hueco es el efecto que te voy a mostrar a continuación, mirá ¿Cuál es un tarugo de ladrillo hueco? Es este Ahora vamos a ver bien en acción cómo trabaja ¡Suscríbete al canal! en ese vídeo mostrábamos cómo se retorció todo el plástico pero mucha gente me decía loco mira yo quiero colgar algo muchísimo más pesado o cosas por el estilo entonces ahí arranca esto taco químico taco químico tenés esta opción hay varios modelos que ahora te los voy a pasar a mostrar qué diferencias y características tiene cada uno digamos básicamente es esto dice taco químico es de la marca fisher en este caso tiene dos componentes internamente tiene dos componentes uno es un catalizador y el otro es el otro componente que al unirse con el catalizador endurece después de un tiempo tiene un tiempo de curado cada modelo tiene distintos tipos de curado y se usa en distintas condiciones entonces tiene por ejemplo este pico que es un pico mezclador no sé si se llega a ver es un pico mezclador una vez que lo usas el pico y lo dejas un tiempo ya no sirve más el pico hay que cambiarlo por eso siempre lo ideal es cuando vas a hacer este trabajo con este tipo de químicos es la idea que tengas ya todo agujereado como para empezar a rellenar y no tengas que andar cambiando de pico constantemente porque esto una vez que se endurece ya está hay que cambiarlo entonces te voy a mostrar cómo usar el anclaje químico este por ejemplo el taco químico miren para que sepan tienen este también que vienen con los componentes por separado y si usa una pistola dosificadora que tiene digamos dos punteras se entiende una vaca y el otro vaca bueno hay que abrirlo pero se entiende el concepto que uno empuja el de abajo y otro empuja el de arriba también tiene los picos mezcladores este este es otro modelo también este es otro modelo también que se llama fis m plus que yo tiene sus medidas ahí y básicamente son dos componentes dos componentes que se mezclan y cuando se endurecen después de un cierto tiempo no lo sacas más no lo sacas más donde se usa mucho esto en construcción steel frame por ejemplo que es las construcciones que se hacen actualmente que es con perfiles de hierro se usa mucho eso cuando vos tenés la parte del hormigón digamos en el piso y vos tenés que anclar varillas roscadas bueno se usa ese sistema tenemos lo que se llama fijaciones químicas así que vienen en pomo y después hay otros que vienen en ampollas unas ampollas que vos haces un agujero rompes la ampolla con una varilla roscada y dejás que cubre ahí digamos y eso no lo sacas más no saca más entonces donde se usa esto por ejemplo el ladrillo hueco como te voy a mostrar a continuación lo usas en construcción en steel frame por ejemplo para las varillas que vos tenés que fijar al al hormigón digamos y después también tenés por ejemplo cuando tenés que una varilla de construcción cosas que vos tengas que hacer un agujero y clavar un hierro adentro por ejemplo o una varilla roscada se usa esto y una vez que endurece no lo sacas más no lo sacas más para que se den idea por ejemplo los cajeros automáticos los los meten con esto también les meten las varillas estas no sale más el cajero es inamovible prácticamente tiene que sacar con un camión así que vamos a mostrar primeramente cómo trabaja un taco químico un taco químico que es el más básico de todos el taco digamos el más hogareño entre entre comillas es este que es taco químico que viene los dos componentes en un mismo tubo a diferencia de estos entonces te lo voy a mostrar primero cómo se usa un taco químico en un ladrillo hueco te voy a mostrar y después te voy a mostrar también las características que tiene cada uno tiempos de curado y todo ese tipo de cosas así que vamos al vídeo en cuestión te voy a mostrar en el ladrillo hueco cómo funciona bueno este es nuestro ladrillo de prueba que vamos a usar para demostrar el uso del taco químico acá está el taco químico con sus dos picos vamos a usar uno solo recuerden que los tacos químicos tienen fecha de vencimiento con lo cual pasada esa fecha no lo pueden usar también el fabricante lo pone por algo como es la cuestión nosotros vamos a simular que esta es nuestra pared de ladrillo hueco y queremos colgar algo bastante pesado algo que se la aguante bien entonces tenemos acá un agujero que hicimos ahí y otro agujero ahí adentro con lo cual es pasante y lo que vamos a hacer es meter esto dentro de ese agujero vamos a rellenar con el taco químico y después le vamos a poner estas varillas roscadas también estas varillas también son de fisher así que lo que vamos a hacer es una vez que lo metemos rellenamos bien con el pegamento y le insertamos ahí y dejamos que cubre solo el pegamento correcto se entendió así que esa es la idea que vamos a usar en este vídeo y una vez que ya queda esto bien agarrado esto no se sale más se entiende esto no se sale más queda extremadamente duro así que nuestro primer paso va a ser meter esto vamos a meterlo perdón la mala iluminación ahí está bien lo que vamos a hacer ahora es quitarle esto que vienen los dos picos digamos ahí están los dos componentes esto es un pico mezclador vamos a utilizar en este caso esta pistola digamos pero sirve esta sirve para los que tienen los dos componentes como ser este por ejemplo pero tranquilamente me sirve para el de un componente también es de fisher lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco lo que sale del pico entonces hacemos un poco acá limpiamos digamos qué es limpiar qué es limpiar qué es y ahí queda ahora simplemente hay que dejar endurecer bueno fíjense una cosa acá nos dice según la temperatura cuánto tiempo digamos lo podés andar tocando digamos para corregirle alguna cuestión o qué sé yo y cuánto tiempo tarda el curado o suponer acá en nuestro caso estamos en 30 grados más o menos y que durante cuatro minutos más o menos lo podés digamos correr o hacer algún trabajo digamos para corregir alguna cosa y 45 minutos tarda el curado total sin embargo miren esto yo toco acá está duro esto es una piedra y acá ya se ha endurecido esto de todos modos hay que respetar los tiempos pero me refiero que ya en tiempo muy corto ya se endurece mismo mismo los picos los picos ya en ese tiempo ya prácticamente si lo dejamos de usar ya no sirve más esto se endureció tanto que ya no sirve más hay que comprar una nueva así que esto yo les puedo asegurar que esto no lo sacan más así que cuando tenga que amurar algo utilicen esto es prácticamente imposible que puedan arrancar esto de la pared prácticamente imposible este que es el fisbe 360 tiene otros tiempos también ahí y el otro también tanto sus tiempos de trabajo y un montón de características técnicas más su nombre es este fíjense 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 h 12 por 85 y 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 bueno si no conocías el tema de los anclajes químicos ojalá que te haya servido el vídeo para aprender algo más Si te gustó el video dale like Y si no, no, porque vos sos completamente libre Nunca dejes de estudiar, eh Acordate, nunca dejes de estudiar y en todo aprender El porqué, entender el porqué de las cosas Cómo funcionan Todo trata de estudiarlo, ¿entendés? Entendé el concepto, así que Nada más, si querés suscribirte, suscribirte Si le querés dar like al video dale like Si no, no, hacé lo que vos quieras Pero ojalá que hayas aprendido algo con este video Te mando un gran abrazo y adiós Ojalá que la gente haya aprendido algo con este video Que es lo que más me gustaría O sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? Si a una persona Ya le sirvió esto que hemos mostrado acá Yo ya me quedo conforme Significa que a una persona le sirvió el video O sea que tuvo su finalidad buena ¿No? Esa es la finalidad, que a alguien le sirva esto Nada más Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!